No... Una cazada y otra soltera Una cazada y otra soltera Quisiera que sea la más bonita Pero de casarme ni Dios me invita Pero de casarme ni Dios me invita Pero casarme ni que estuviera loco Si tú me quieres vamos ahorita Si tú me quieres vamos ahorita O te robaré por la nochecita O te robaré por la nochecita A las cinco de la mañana Si tú me quieres Cholita Lita Vamos ahorita O te quieres quedar con Interproducciones No se sabe, ¿eh? ¡Sale, salón! ¡Arriba Limón! ¿Dónde están las chicas hermosas de Limón? Las chicas hermosísimas y guapísimas ¡Uf! 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 ¡Qué rico! ¡Chupa rápido! 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 Arriba la lumbre, Interproducciones. ¡Salo, sano! Zapatea, 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 zapatea. Zapatea, 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 zapatea. ¡Oye, no! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, y otra vueltecita. Una vueltecita, 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 vueltecita. Como dice, nos cantamos. Mañana cuando me vaya, ¿quién será? ¿Quién será? Pasado cuando me ausente, ¿quién será? ¡Moy será! ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? Ya no, se encontraría, ¡no! Andarás de mano y mano como uno. Andarás de brazo a brazo, eso sí. No hallarás el que te quiera como yo. No hallarás el que te ame como yo. ¡No hallarás el que te quiera como yo! No hallarás el que te ame como yo. Y mañana cuando me vaya, ¿quién será? Y mañana cuando me vaya, ¿quién será? Y mañana cuando me vaya, ¿quién será? Pasado cuando me ausente, ¿quién será? ¿Quién será el que te quiera como yo? Y la gente hermosa de limón. Andarás de mano y mano como uno. Andarás de brazo a brazo, eso sí. No hallarás el que te quiera como yo. No hallarás el que te ame como yo. ¡Jamás! No hallarás el que te ame como yo. Y ahora... Sí, 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 Cholita lina, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me han arcelado, contigo me he de casar. Sí, sí, Cholita lina, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me han arcelado, contigo me he de casar. ¿Qué cosa? Sí, sí, Cholita lina, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me han arcelado, contigo me he de casar. ¿Qué cosa? Sí, sí, Cholita lina, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me han arcelado, contigo me he de casar. Y la gente bailadora, la gente zapateadora de esta noche. Salud, cha, salud, cha, salud, cha, salud, cha, salud, cha. Realiza el aniversario, mi gente hermosa, el limón. Salud, salud, limón. La gente de la lumbre. Salud, salud, arriba de la lumbre. Lo bailamos y lo gozamos. La gente de Tabaconas. Arriba Tabaconas. ¡Vitupampa! ¡Salud! Para toda esa mancha de mi tupampa. Salud, cha, salud, cha, salud, cha, salud, cha. Así lo baila, así lo goza, mi gente. La gente del limón. Así lo baila, así lo disfruta, mi gente hermosa del limón. ¿Dónde está la carga?